Robo en pleno centro de Guayaquil. Un delincuente fue abatido y otro resultó herido tras ingresar a robar a una pizzería. Lo increíble, el ladrón fallecido registraba 10 antecedentes penales. Uniformes a la orden. Se incrementan los casos de delincuentes robando vestidos como policías, militares y empleados públicos. Este noticiero comprobó lo fácil que es acceder a estas indumentarias. Por orgullo ecuatoriano, la patinadora artística guayaquileña Samia Álava ocupa el primer puesto del ranking mundial de esta disciplina. Un equipo de 24 horas conversó con ella sobre sus siguientes desafíos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 5 y 55 de la mañana de este jueves 5 de septiembre. Arrancando con toda la información aquí en 24 horas en la comunidad. ¿Cómo estás Carlos? ¿Buen día? ¿Qué tal Valeria? Amigos, muy buenos días. Un gusto estar de vuelta. Como siempre, un gusto acompañarlos también. Estamos en exteriores con nuestros equipos periodísticos desplegados, listos para empezar con la información. Ustedes lo ven en pantalla justamente. Ricardo Alcibar se trasladó hasta Durán para contarnos más información acerca del reporte de dos muertes violentas que se han presentado y registrado en ese canto. Y Sofía Huir está en la alborada en el norte de Guayaquil, específicamente en la segunda etapa para contarnos sobre luminarias que no funcionan tan bien en ese sector. Arrancamos con tu avance Ricardo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, Valery, televidentes. Así es, nos hemos trasladado justamente al cantón ferroviario. Esto luego de que desde la tarde de este miércoles se reportaran varios ataques armados. Al menos dos. Uno en el sector de la cartonera, que según lo que nos han comunicado, deja al menos cuatro personas heridas y una persona fallecida. Lo impresionante de esto es que a partir de las 10 de la noche, haciendo respetar el toque de queda, personal de Fuerzas Armadas realizó varios operativos en este cantón. Sin embargo, en medio de estos operativos se reportó otro sicariato. En pocos minutos les llamaremos más información acerca de estos casos. Violencia imparable en el vecino cantón. Estaremos pendientes. Ricardo, en pocos minutos más contigo. Y de inmediato vamos con Sofía Huir desde La Alborada, en el norte de la ciudad. Adelante, compañera. Muy buenos días. Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Así es, acudiendo nuevamente a un llamado de la ciudadanía, esta vez en La Alborada, segunda etapa. Lo mismo de siempre, luminarias que ya han dejado de funcionar desde hace varias semanas. Aquí los vecinos preocupados por este callejón que está totalmente oscura, ellos ya han hecho reclamos a la empresa correspondiente. Sin embargo, ya llevan aquí semanas sin poder tener iluminado su callejón. Así que más adelante vamos a estar con ellos para contarles lo que está pasando en este punto del norte de la ciudad. Bien, estaremos atentos entonces a ustedes y tardes los respectivos informes en pocos minutos más. Son las 5 de la mañana con 58 minutos. Aquí empezamos. Empezamos contándoles que un delincuente fue abatido y otro resultó herido tras ingresar a robar a una pizzería en pleno centro de Guayaquil. Y escuche lo siguiente, porque el criminal fallecido registraba 10 antecedentes penales según la Policía Nacional. Este es el video que se difundió por redes sociales luego de que dos delincuentes armados ingresaron a un local de comidas en el centro de Guayaquil. Su objetivo era realizar un robo a las personas que se encontraban dentro del establecimiento. Pero un ciudadano que portaba un arma de fuego disparó en contra de ellos, en defensa propia. Una persona de sexo masculino acompañada de otras dos personas hace uso del arma de fuego para defender a las personas que se encontraban en el lugar. Y producto de este uso del arma de fuego hay dos personas heridas, que serían las dos personas que ingresaron a realizar el asalto. Uno de los antisociales heridos pudo escapar, mientras que el otro delincuente fue llevado a una casa de salud, falleciendo en el trayecto. Este delincuente presenta varios antecedentes penales. Así lo confirmó la Policía Nacional. La persona fallecida es una persona de 52 años, tiene 10 antecedentes penales por diferentes tipos de delitos, tenencia de arma de fuego, robo, asociación ilícita. Las personas que se encontraban en los alrededores de este local de comidas no podían creer lo que estaba pasando. E incluso algunos tuvieron que ocultarse por temor a una bala perdida. Todos estaban adentro, asustados, que no sabían ni qué hacer. Yo me cubrí ahí, pues estaba justo parqueando a la misma. Me lancé al suelo porque pensé que iban a seguir disparando y me iba a tocar una bala. Así que abrí la puerta y puse la mano en el suelo y me incliné hacia el suelo. Como ve pleno día, pleno centro, Guayaquil está peligroso y es hora de que se tomen soluciones que sean radicales. Por otro lado, la Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones para dar con el paradero del otro delincuente que pudo escapar. Un hecho que sin duda llama poderosamente la atención, Valery, porque ocurre en el centro de la ciudad, a pocas cuadras del malecón del Salado, muy cerca de la Universidad de Guayaquil, en una zona que se entiende bastante segura. Ahí ha ocurrido este hecho violento. Y lo otro que nos llama poderosamente la atención también es que esta persona haya tenido 10 antecedentes penales. Es decir, experiencia en ser detenido y posteriormente liberado tenía esta persona. Y estoy seguro que si no se actuaba con la contundencia con la que se actuó, iba por el antecedente 11, 12, 13, haciendo carrera criminal, como muchos la hacen en este país, al calor de la impunidad, lamentablemente. Sí, esa es la tónica, lamentablemente, de estos grupos delictivos, de esas personas que parece que fuera hotel, que entran y salen de los signos penitenciarios y con mucha más fuerza, con mucho más poder. Por eso es que ya ni siquiera pensaban en que era una hora bastante movida. Era mediodía, entonces sí era realmente preocupante. Pero ahí estuvo la acción también de la Policía Nacional, así que esto es lo que ocurrió justamente la tarde de ayer. Pero tenemos más información. Así es, comerciantes de la calle Ayacucho, en el centro de Guayaquil, solicitaron al alcalde Aquiles Álvarez la presencia de agentes metropolitanos en este sector. Así es, esto es para complementar las labores de seguridad. La autoridad municipal dijo que analizará la petición. El alcalde Aquiles Álvarez llegó la mañana de este miércoles hasta la calle Ayacucho, tradicional zona de venta de repuestos en Guayaquil. En el lugar inauguró una obra de regeneración urbana que llevaba más de un año atrasada. En el sitio lo esperaban los comerciantes del sector, quienes aseguraron que ahora su preocupación es la seguridad. Aquí mucha gente, el pretexto de comprar, pasan dando cuenta aquí en este almacén, tantas cosas, los denunciadores, los tipos que andan cobrando vacunas, tantas cosas diferentes, se disfrazan de compradores y en verdad no lo son. El sector comercial de la calle Ayacucho es uno de los más afectados por las extorsiones y la delincuencia en el centro de Guayaquil. Por eso el pedido de quienes trabajan en el sitio es que como complemento a las labores de la Policía Nacional se disponga la presencia de agentes metropolitanos para disuadir a extorsionadores y a delincuentes. A nosotros nos extorsionan probablemente todos los días, se ve que hay alguien al que le robaron o secuestraron. Y para evitar eso al menos sí sería bueno tener más que sea en los horarios que se trabaja aquí, tener agentes que se puedan movilizar, metropolitanos que hagan lo que son los movimientos aquí, las patrullas y las guardias. Los ladrones ya verían a una autoridad, ya se aguantarían en andar robando. Lo pensaría claro, porque hay una persona ya vigilando también. También para la seguridad de todos los que estamos aquí actualmente. Y para el aumento también de venta, porque por ejemplo la inseguridad que está habiendo actualmente, hace que la venta vaya bajando. Los metropolitanos optarían, ¿verdad? Por la seguridad de los que estamos aquí presentes en Ayacucho, obviamente sería una ayuda. Ante el pedido de los comerciantes, el alcalde Álvarez respondió. Lo que pasa es que las extorsiones son en todo Guayaquil. El Guayaquil es inmenso y tenemos que atender diferentes zonas. Nos faltan más agentes. Nosotros dijimos que íbamos a llegar a los 5.000 metropolitanos. El tema financiero nos ha complicado un poco. Durante la administración del alcalde Aquiles Álvarez, se han graduado 700 nuevos agentes metropolitanos, que junto a los que ya había, suman más de 1.400 agentes. De allí que si el pedido de los comerciantes se concreta, habrá que priorizar dónde se ubicará los agentes, ya que la cantidad total no alcanza para cubrir todas las zonas afectadas por la delincuencia y las vacunas extorsivas. Graduamos de los primeros 700 y pico, viene la segunda parte del segundo tramo, de 700 y pico más para metropolitanos, pero con los que tenemos vamos a priorizar estas zonas por el comercio que manejan. Álvarez aclaró que si bien la posibilidad de que agentes metropolitanos estén ubicados en sectores afectados por la inseguridad depende únicamente del municipio. La competencia de la seguridad es del gobierno central y por eso el Cabildo ha puesto toda la infraestructura de Segura EPE a disposición del Ejecutivo para combatirla. Y bien, seguimos con más información. Hay preocupación en el centro de Guayaquil. Sí, es que calles desoladas, consumidores de droga y escaso movimiento comercial es la escena que a diario se repite en ese sector. La presencia de turistas y la dinámica que antes tenía el centro de la ciudad ya no es la misma a propósito de la inseguridad. Vamos con el Archeme desde la calle 6 de Marzo para que nos amplíe la información. Adelante compañero, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días compañeros. Son exactamente las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos aquí en el centro de Guayaquil, calles 6 de Marzo y Vélez, a pocos metros del Parque Centenario. Esa dinámica ya no es la misma y se sigue apagando cada día más aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil. Porque lo más común que uno puede observar a esta hora de la mañana y desde más temprano son consumidores de droga que andan deambulando por la calle. Estos denominados hacheros, chamberos y personas también que andan incluso robando cables, afectando el bien público. Es lo que se observa desde primeras horas de la mañana y en el transcurso del día. Y es que el centro de la ciudad de Guayaquil ya no es el mismo, a decir, de los ciudadanos que frecuentan este icónico sector de la urbe porteña. Fíjense ustedes, estamos aquí a pocos metros del Parque Centenario, recalco la ubicación, calles Vélez y 6 de Marzo. Este sitio de la urbe que anteriormente ya tenía una gran dinámica comercial, un gran movimiento de personas que se dirigían hacia diferentes puntos, hoy luce así, totalmente desolado, sin la presencia de la fuerza pública, de la policía. Las personas que se arriesgan a pasar por aquí lo hacen porque realmente tienen la necesidad de ir de un punto a otro. Sin embargo, este punto ya no es el mismo que como era antes. Aquí a pocos metros de donde estamos, específicamente en la calle 6 de Marzo, este es el punto en donde semanas atrás, o más bien hace un mes aproximadamente, hubo dos sicariatos en una misma semana. No sé si recordamos justamente cuando pasó eso. Fue aquí, en 6 de Marzo, dos sicariatos en menos de una semana en pleno centro de Guayaquil. Y esta es la tónica que se está volviendo frecuente aquí en la urbe porteña y principalmente en el centro de Guayaquil, en donde ya ninguna zona es segura, en donde sectores en donde la gente, la ciudadanía antes podía caminar, ahora se han vuelto zonas calientes, se han vuelto sectores en donde la ciudadanía ya no tiene ninguna garantía para poder movilizarse, para caminar, para ir en familia. Y esto está afectando, como bien lo decíamos, el turismo y la dinámica comercial. Es por eso que los comerciantes y también ciudadanos aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil están pidiendo al municipio de la urbe que se utilice, por ejemplo, a los agentes metropolitanos y se los coloquen estos puntos, que se los derive, por ejemplo, a zonas comerciales principales del centro de Guayaquil para de esta forma, en cierta manera, reducir o disuadir las extorsiones y también los actos delictivos que a diario se cometen en el centro de la ciudad de Guayaquil, en donde es común que delincuentes se metan a las tiendas, pidan dinero, tiendas y locales comerciales, hablamos, ¿no? Vayan y extorsionen a estos comerciantes que salen a trabajar. Todo esto sucede a diario en el centro de Guayaquil y en toda la ciudad de Guayaquil. Pero ayer lo decía el alcalde, toda la ciudad se va a estar viendo afectada por las vacunas, así que esta posibilidad de que se utilice a los agentes metropolitanos se lo está analizando y sería un gran alivio para los comerciantes del centro que se pueda derivar a estos agentes metropolitanos para de esta forma, en cierta manera, reducir ese impacto que está teniendo la inseguridad aquí en el centro. Fíjense ustedes, hay una estación de la metrovía muy cerca de donde estamos ubicados, aquí a pocos metros, sin embargo, en esa estación de la metrovía, pocas personas se acercan, hay poco movimiento y cuando decíamos antes esto no era así, había gran dinámica ya a esta hora de la mañana en años anteriores en el centro de la urbe porteña y sin embargo, nada de eso se puede observar a esta hora. Lo que sí se repite son los consumidores de droga, personas que andan deambulando, personas en situaciones de calle que duermen en los portales de locales comerciales y de las casas y también estas personas que andan afectando los bienes públicos como los que se andan robando los cables. Esto sí se repite y se ve a diario, esto también pues ante el silencio muchas veces de las autoridades que poco hacen también para poder mitigar estos problemas. Decíamos que el turismo y demás actividades comerciales se ven afectadas principalmente por eso, porque la inseguridad está ganándole la batalla que pues justamente han emprendido justamente las autoridades y esto está generando que el centro de Guayaquil, una zona en la que antes era considerada como segura, que la delincuencia hoy sucumba ante la delincuencia, hoy se ve afectada por personas que tienen malas intenciones, que buscan afectar a comerciantes y a ciudadanos que utilizan el centro pues por su propia necesidad para movilizarse, que lo utilizan porque tienen que pasar. Y aquí en el Parque Centenario, fíjense ustedes ya para concluir, esta zona que anteriormente era un punto de concentración familiar, hoy luce con la mayoría de sus puertas cerradas. Solamente una de las puertas está abierta, que es la que se encuentra a la altura de la avenida 9 de Octubre. Las demás puertas se encuentran cerradas precisamente por la inseguridad, porque ya no hay ninguna clase de garantía. Y todos estos sectores aledaños al Parque Centenario son la prueba real de todo lo que estábamos hablando. Prostitución, personas que se dedican a consumir drogas y también personas que andan buscando la oportunidad para robar. Así que es la información que tenemos, lo dejamos con imágenes para que ustedes puedan comentar. Muy buenos días. Es una tristeza hablar que este es el corazón del centro de Guayaquil, donde siempre se ha visto un movimiento y esa actividad comercial y turística, que hoy se ve apagada por todo lo que has comentado, Eder, por todos los hechos delictivos que se dan, inclusive ahí al pie del Parque Centenario, como lo que ocurrió hace varias semanas, un asesinato justamente frente a este lugar turístico. ¿Y qué nos queda? Lo que ya está pasando, que los locales cierren, que la gente decida no venir, no visitar, que le digan, no, cuidado, lo van a secuestrar, cuidado, lo van a robar. Se ve algo del despliegue de la fuerza pública en la ciudad, pero claramente no es suficiente. Lo hemos venido diciendo durante meses, si perdemos el centro de Guayaquil, perdemos la ciudad entera. Estamos muy cerca de que aquello ocurra. Es un sector profundamente deprimido, cuando debería ser uno de los principales atractivos de la ciudad, por su belleza arquitectónica, artística, por los espacios que estos representan. Está ahí la columna de los próceres, uno de los monumentos más emblemáticos de esta ciudad. Ese entonces es el parque más importante de esta ciudad, rodeado de lo peor. Prostitución, venta de drogas, delincuencia, y demás. Y la gente no pide otra cosa que no sea que el alcalde cumpla su palabra. Porque no es que se han inventado esto de que los metropolitanos salgan a patrullar. Esa fue una promesa del alcalde. El actual alcalde de la ciudad, en épocas de campaña, prometió un plan de seguridad sin precedentes, con drones sobrevolando Guayaquil, con metropolitanos recorriendo la ciudad en camionetas con la policía y con balizas, para aumentar la percepción de seguridad. ¿Qué pasó con eso? Hace poco hicieron un anuncio de la implementación de inteligencia artificial en las cámaras de seguridad, para, nuevamente, elevar esa percepción de seguridad. Entonces, si existe esa promesa, no esperen que los ciudadanos no demanden que se la cumpla. ¿O es que en campaña es una cosa y ya en funciones es otra completamente diferente? La verdad es que no hay derecho. Y la respuesta no puede ser, de ninguna forma, que la seguridad es competencia del gobierno central. Porque, evidentemente, es correcto. Pero si el municipio de la ciudad tiene ya inversión de recursos públicos en estrategias de seguridad, la gente le va a pedir respuestas. La gente le va a pedir cuentas de si está funcionando o no está funcionando, porque lo que se ve es que no. Ni siquiera en el centro de la ciudad. Ni siquiera a pocas cuadras del municipio de Guayaquil. Si usted ya se metió a prometer planes para mejorar la seguridad en Guayaquil, la gente le va a pedir cuentas. Y la respuesta no puede ser, vaya y pregúntele al gobierno central porque es que no mejora la seguridad en la ciudad. No, señores. 6 de la mañana con 13 minutos. Es momento de revisar a esta hora de la mañana el pronóstico del tiempo y monitorear cómo se encuentra el gran Guayaquil. Vemos el puente de la Unidad Nacional. Hace momentos veíamos qué pasaba con Durán. Ahora vemos la puntilla. Y de fondo ya comenzamos a ver a Guayaquil en este jueves. Vemos un cielo nublado también. Bastante nublado de hecho en este arranque de jornada y una temperatura también bastante baja. 21 grados centígrados es lo que tenemos en estos momentos. Pero también revisemos a propósito el índice de regresión ultravioleta para el día de hoy según lo que ha dado a conocer el INAMI en sus cuentas oficiales. Vamos a ver a continuación en el mapa para que lo tengan muy en cuenta en el desarrollo de su jornada que las provincias de Los Ríos y Guayas tendrán para hoy un nivel alto de regresión. Muy alto de regresión ultravioleta. Si usted ya lo conoce es un nivel entre 8 a 10. Evita entonces exponerse directamente a los rayos ultravioleta entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Recomendaciones adicionales y ropa cómoda para que también la proteja la mayor parte del cuerpo por solar y mantenerse bien hidratado para el día de hoy. Vamos a un corte comercial amigos pero ponga atención con lo que tenemos al volver. Las alertas del EQ911 revelan que los secuestros se han triplicado en el país aunque la UNAS asegura que el delito ha disminuido en comparación con meses anteriores. Y además el alcalde de la ciudad Aquiles Álvarez anunció que en 2026 se expropiarán edificaciones abandonadas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Se lo contamos. Y además alarmantes noticias en Durán al menos dos muertes violentas se reportaron en ese canto. Más información luego del corte comercial con nuestro compañero Ricardo Alcíbar ¿Qué tal? Muy buenos días Carlos Valeri televidentes así es nos hemos trasladado justamente al hospital de Durán del Ministerio de Salud Pública y fue hasta este punto que la noche de este miércoles se inició o se activó mejor dicho el código plata esto luego de que varias personas baleadas llegaran a este centro de salud y una de ellas perdiera la vida pero además de esto las fuerzas armadas realizó varias operaciones militares en este cantón en medio de estas una persona fue asesinada en un caso de sicariato en pocos minutos y luego del corte les llevaremos todos los detalles desde la mañana con 18 minutos seguimos con más información a 24 horas y lo anunciábamos al menos dos muertes violentas se registraron en el cantón Durán la noche de este miércoles uno de los casos se dio en medio de operativos de control de armas municiones y explosivos por parte de las fuerzas armadas Ricardo Alcíbar está en el vecino cantón para darnos más detalles adelante compañero te escuchamos ¿qué tal? muy buenos días Carlos Valeri televidentes así es el primero de los hechos se reportó cerca de las 4 y media de la tarde 5 según los reportes que tenemos por parte de nuestro equipo periodístico producción ayúdame también con estas imágenes ¿cómo se encontraba el hospital del ministerio de salud pública doctor Enrique Ortega Moreira justamente acá en el lado de emergencias estaban desplegados dispositivos de la policía nacional resguardo también de la seguridad privada de este establecimiento de salud ¿por qué? porque en el sector de la cartonera se había reportado un ataque armado luego de esto llegaron al menos 4 personas baleadas al interior de este establecimiento se mantuvo todo con cautela con el resguardo de la policía nacional y tras esto se ha informado de forma preliminar que al menos una persona habría perdido la vida en torno a este caso también se conoció de que otra persona estaba gravemente herida con un disparo a la altura de la cabeza tras esto se activó el código plata hasta aproximadamente las 12 de la noche y ahora está este centro de salud así sin ningún tipo de dispositivo especial parece que las alertas ya han disminuido incluso conversamos con una persona que tiene un familiar en la parte interna internado precisamente él nos comunicó que sí que en horas de la noche y cerca de las horas de la madrugada había presencia por parte de la policía nacional pero ahora pareciera todo estar tranquilo y con normalidad esto luego de un ataque armado de allí a las 10 de la noche los equipos periodísticos de diferentes medios de comunicación fueron invitados por el personal de la fuerza aérea ecuatoriana a un operativo de control acá de los rutinarios que se hacen aprovechando el estado de excepción el conflicto armado interno y por supuesto el toque de queda renovado a través de un decreto ejecutivo que establece acá justamente el toque de queda el decreto ejecutivo 377 en medio de estos operativos de control que se desplegaron en 5 puntos conflictivos del cantón Durán se recibió la alerta que pasadas las 10 y media de la noche se había reportado una muerte violenta hasta ese punto se dirigió personal de las fuerzas armadas quienes acordonaron el sitio y se conoció que era un hombre que llegaba a su casa y fue sorprendido por delincuentes en moto que acabaron con su vida disparándole por la espalda dos hechos violentos que dejan al menos dos muertes violentas en el cantón ferroviario creciendo esta cifra alarmante que llevó justamente al bloque de seguridad a ejecutar acciones nuevas en este punto a aumentar el control por parte de fuerzas armadas a los jefes de diferentes carteras de estado a llegar a este punto y al presidente de la república Daniel Novoa a decir que habrán acciones contundentes y si hemos visto algunas acciones por parte de la fuerza del orden sin embargo esta violencia pareciera no disminuir ya van más de 300 muertes violentas en el cantón ferroviario según datos de la policía nacional en las calles en la avenida Nicolás Lapenti si hemos visto la presencia de policías dando vueltas dando controles fuerzas armadas en horas de la noche intentando hacer respetar el toque de queda sin embargo son en los sectores más apartados en los sectores marginales donde la fuerza del orden prácticamente no accede se quedan en la parte externa más allá de operativos especiales se hacen incursiones en este punto y sigue el conflicto entre los chone killers y los latin kings reportando acá muertes violentas ataques armados recordemos más de 300 muertes violentas acá el bloque de seguridad instaló un fuerte contingente para poder disminuir esta cifra algo que pareciera no lograrse porque semana a semana contamos el fallecimiento de varias personas producto de ataques armados solo ayer en medio del toque de queda recordemos que está focalizado en el cantón ferroviario que rige desde las 10 de la noche según lo que ha estipulado el gobierno nacional hasta las 5 de la mañana pareciera no tener mucho efecto porque delincuentes siguen rondando las calles siguen atacando a las personas incluso yéndolas a visitar a su propia casa y allí disparándoles ahí acabando con su vida 300 muertes violentas más de 300 muertes violentas en el cantón Durán código plata activado en hora de la noche acá en el hospital del ministerio de salud pública doctor enrique ortega moreira todo esto en medio de una intervención por parte de fuerzas armadas que hace su labor hace sus recorridos patrullajes cotidianos sin embargo se siguen enfrentando la cifra de muertes violentas sigue creciendo con el pasar de los días y se mantiene a una comunidad completa afectada preocupada porque ni siquiera cuentan con un alcalde que esté presente en las calles este cantón está sin mayor control por parte de las autoridades municipales y aunque las gubernamentales intentan hacer algo poco cambia acá las cosas en el cantón Durán Carlos Valery son exactamente las 6.23 de la mañana ustedes tienen más muy buenos días y lo desesperante es que la gente se pregunta qué más van a hacer porque ya todas las medidas extremas se han tomado estado de excepción toque de queda presencia de fuerzas armadas el alto mando movilizaba ya al presidente haciendo visitas en persona a él en ciertas zonas conflictivas pero la verdad es que nada cambia y es muy preocupante porque da cuentas de que a la final no hay un plan permanente y sostenible en el tiempo que permita que las cosas cambien en ese cantón todo sea exactamente igual 6 de la mañana con 24 minutos y ahora les contamos que 6 personas fueron detenidas por la policía nacional luego de varios engañamientos en el distrito Florida esto en el noroeste de Guayaquil durante el procedimiento realizado los elementos de la fuerza pública llegaron hasta la cooperativa 29 de abril en el sector de Mapasingue labores de inteligencia permitieron identificar un inmueble donde se encontraron varias evidencias como armas de fuego más de 50 municiones y casi 20 dispositivos de tecnología que no pudieron ser justificados entre los detenidos hay una mujer que se encontraba en el interior de una vivienda los mismos fueron puestos a órdenes de la justicia y aunque las alertas del EQ911 muestran que los secuestros en el país se han triplicado la UNASE afirma que el delito ha disminuido en comparación a meses anteriores en lo que va del año la unidad policial ha resuelto más de 500 casos incluso evitando millonarios pagos solo en Guayaquil según cifras del EQ911 las alertas que reciben datan que al menos 5 personas son secuestradas cada 2 días el puerto principal concentraría el 44,90% de 1227 llamadas de auxilio por secuestro extorsivo a nivel nacional los agentes de la unidad antisecuestro y extorsión de la policía nacional que clasifican estas alertas manejan otras cifras han resuelto 545 casos de secuestro a nivel nacional con operativos policiales y atención ciudadana y que tienen 700 delegaciones de investigación en cuanto a este delito además que entre extorsiones y secuestro han evitado el pago de 50 millones de dólares entonces no están mirando a los infractores de la ley si esa persona muchas veces tiene o no la posibilidad económica de pagar entonces como digo se le presenta la oportunidad salen a recorrer las calles de la ciudad de Guayaquil y si alguna persona da la oportunidad pues cometen este delito en menos de 15 días en Guayaquil entre las víctimas de secuestro se cuentan adultos mayores raptados en avenidas principales y a plena luz del día uno de ellos un ex miembro de las fuerzas armadas secuestrado en la avenida Carlos Julio Herosemena y liberado en el sector del Cristo del Consuelo sur de Guayaquil otro caso más el de una doctora raptada en Urdés y liberada en el Cantón Durán días de seguridad una de estas por ejemplo no salir solo en la mayoría de los casos si puede salir acompañado de cualquier persona de confianza adoptar las medidas de seguridad no parar a cualquier persona porque también adoptan a veces se ponen utilizan las prendas policiales o agente de tránsito para hacer parar a las víctimas y así poder a llevar y aunque desde la central de emergencias señalan que se han triplicado las alertas proplaje en Ecuador la UNASE sostiene nosotros como de antisecuestro estamos viviendo el delito todos los días y tenemos un canal exclusivo donde llegan todos los auxilios y realmente para meses anteriores o el año anterior de lo que estamos viviendo ahora estamos totalmente disminuidos obviamente no estamos en unas condiciones óptimas que desearíamos estar los ecuatorianos pero sin embargo estamos trabajando para llegar a disminuir más aún las cifras de Segure P datan que a la fecha se reportan dos mil cinco casos de alertas de extorsión en Guayaquil que en algunos casos derivan en secuestros un promedio de ocho casos diarios que se concentran en el distrito Nueva Prosperina La nueva reforma del Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 12 de julio sanciona el delito de secuestro con pena privativa de libertad de hasta 40 años si la víctima es asesinada Están copiando modalidades delictivas de otros países y esas modalidades delictivas que están copiando estas organizaciones delictivas conllevan también a agravar la pena En los últimos casos reportados sobre todo en el puerto principal el sadismo que ejercen los grupos criminales que torturan a las víctimas de este delito también debe ser sancionado con pena mayor a la establecida 22 años para ese tipo de inflexiones obviamente son circunstancias agravantes que empeoran la pena para el victimario en este caso los secuestradores en donde la fiscalía va a requerir obviamente la pena máxima en este tipo de delitos La policía insiste a la ciudadanía no pactar con grupos delictivos y denunciar estos casos Oigan estos criminales que secuestran adultos mayores que los torturan que mandan videos a sus familiares no pueden ser considerados procesados más a los que hay que respetarles el debido proceso el derecho a la defensa cuando son un peligro para la sociedad y muchos de ellos sufren incluso de patologías psiquiátricas dignas de análisis son realmente un peligro para la sociedad impresionante como aún detenidos y con las evidencias siguen saliendo 6 de la mañana con 29 minutos ¿Qué atención con esto? Delincuentes vestidos como policías militares y empleados públicos continúan robando en distintos sectores de Guayaquil en un recorrido que realizó este noticiero se comprobó lo fácil que es acceder a este tipo de prendas uno de los últimos casos en el que se observó a delincuentes utilizando pantalones reflectivos similares al de trabajadores de instituciones públicas fue captado esta semana en el sector de la Prosperina allí dos sujetos en moto detienen la marcha de un motorizado para bajo amenazas robarle su vehículo otro caso se reportó en el centro de la ciudad a finales de agosto cuando un asaltante vestido con un buzo con cinta reflectiva intentó asaltar al conductor de un carro sin embargo su víctima huyó arrollando a su paso a un motociclista y el 23 de agosto en la Alborada un caso similar ocurrió en una tienda de muebles ahí está el detalle en que te da como que preocupación abrir la puerta o no porque no sabes si vaya con buena intención o con mala intención no, la verdad que hoy no se puede confiar en nadie hay que entender que hay lugares donde confeccionan ese tipo de uniformes que se hacen pasar por autoridades que no lo son entonces se les hace más fácil robar en un recorrido que realizó este noticiero visitamos más de ocho locales de venta de uniformes tácticos e industriales en distintos sectores de Guayaquil allí comprobamos lo accesible para el bolsillo y fácil que es adquirir esta vestimenta no, cualquier persona puede acercarse y comprar si hay también empresas pequeñas que son de pocos trabajadores y vienen y quieren uniformar también también de empresas nos por medio de las redes por teléfono por whatsapp nos piden hacen los pagos por transferencia que es lo mejor hoy pero no solo con prendas similares a las instituciones encargadas de los servicios básicos en Guayaquil han sido captados estos delincuentes en operativos policiales a personas vinculadas con bandas se les ha encontrado prendas policiales militares y de agentes de tránsito tras esto conversamos con dueños de locales que venden estos uniformes quienes aseguran que no cualquiera puede acceder a sus artículos no se puede vender uniformes así por así no, por ejemplo nosotros aquí a todas las personas que vienen se les piden credencial 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 de la policía y si son guardias de seguridad para guardias de seguridad también tienen credencial estos hechos ocurren en una ciudad que en lo que va del año se reportan cerca de 13 mil casos de robo denunciados esto según datos de la policía nacional instituciones que intenta frenar a bandas delictivas que se las ingenian todos los días para cometer crímenes 6 de la mañana 31 minutos y el alcalde Aquiles Álvarez aseguró que en 2026 entrará en acción un plan maestro que incluye la expropiación de edificaciones abandonadas según el personero municipal las edificaciones patrimoniales no entran en esta lista recuperar recuperar la dinámica comercial y turística del centro de la ciudad es uno de los objetivos que se ha planteado la alcaldía de Guayaquil para conseguirlo el cabildo cuenta con un master plan que a decir del alcalde Aquiles Álvarez entrará en vigencia en 2026 con la expropiación de varias edificaciones abandonadas nosotros trajimos a uno de los mejores urbanistas del mundo que se llama Jeff Speck vino hace un mes y pico él está terminando un master plan de lo que adelantó de forma preliminar es un plan masivo para expropiar edificios abandonados o predios Álvarez aseguró que una vez que la consultoría concluya se dará a conocer las edificaciones que deberán salir para dar paso a nuevos proyectos inmobiliarios con ese plan muchos promotores inmobiliarios se van a a motivar para invertir en el centro de Guayaquil y que la gente vuelva a habitar el centro que hoy ya en las tardes después de las horas laborables ya está totalmente abandonado lo que queremos es que la gente vuelva ahí pero dejó claro que los edificios patrimoniales no entran en esta lista el urbanista lo tiene claro lo patrimonial no se puede tocar así que en el informe final en el master plan final seguramente no incluye ningún predio patrimonial el plan master también contempla la construcción de un parque en el centro de la urbe se espera que la etapa de estudio de la consultoría concluya en tres meses 6 de la mañana con 33 minutos y a esta hora se mantienen los monitoreos en varios puntos de Quito para controlar los incendios forestales Gustavo Jaramillo desde la tola nos cuentan más Gustavo muy buenos días te escuchamos adelante así es que tal Carlos Valer y amigos televidentes muy buenos días 6 de la mañana con 33 minutos tal como ustedes bien lo mencionaron continúan los monitoreos en varios sectores de la capital donde se registraron los incendios forestales el día de ayer entre estos sectores son Nayón, Pifo y Chilibulo nosotros nos encontramos justamente acá entre Pifo y Tumbaco donde se mantienen estos trabajos preventivos por parte del cuerpo de bomberos por momentos pasa también incluso el helicóptero para monitorear esta área que fue realmente afectada como ustedes ven en imágenes toda la quebrada del río Chiche lamentablemente se consumió en su totalidad nosotros por momento estamos viendo que incluso se vuelve a prender esto debido a los fuertes vientos entre las recomendaciones que dan las autoridades en torno a lo ocurrido es que se mantengan las ventanas cerradas además del uso de la mascarilla y en caso de nuevamente presentarse estas emergencias llamar rápidamente al EQ911 en torno también a lo que se pronunció el alcalde de Quito de la capital manifestó de que esto se va a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar si es que este incendio o estos incendios fueron provocados por lo que también recordó que en la capital hay una multa que asciende hasta 34 mil 500 dólares en caso de comprobarse que esta persona o alguna persona habría provocado el incendio recordarles también que hay según el código orgánico integral penal penas de 1 a 3 años en caso de comprobarse de que esto también fue provocado y se podría también agravar la situación en caso de que habría personas fallecidas en esto que prácticamente estamos viendo en pantalla y que podría ascender hasta incluso hasta 16 años en caso de comprobarse este tipo de situaciones con respecto a este tema también nosotros les hemos preparado un reportaje de lo que habría ocurrido al día de ayer para ponerles en contexto y que lamentablemente consumieron varias hectáreas de vegetación impactantes imágenes Nayón Pifo Chilibulo y La Merced cuatro sectores de la capital que pasado el mediodía de este miércoles se vieron azotadas por fuertes incendios increíblemente ocurrieron de forma casi simultánea por lo que investigan sus causas he pedido a la policía nacional a su frente de investigación que nos apoye para determinar dónde están estos irresponsables porque aquí no hay ninguna otra palabra a esto se suma el factor climático las altas temperaturas del sector del valle de Tumbaco ha tenido alrededor de más de 30 grados de temperatura ambiente en estos días la topografía es demasiado pronunciada y vientos que pueden alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora lejos de terminar las llamas continuaron expandiéndose incluso en horas de la noche la zona más afectada Itulcachi están bastante cerca a los árboles y entonces hay bastante preocupación por el humo mismo termina haciendo daño a muchas personas animales la fauna mismo se termina estudiando lo que generó pánico y preocupación entre los moradores de los sectores afectados quienes incluso tuvieron que sacar a sus hijos de clases por temor a lo que podía ocurrir los grupos ya comenzaron a mandar que los niños y los niños y ya tocó bajar corriendo y les tuvieron que salir ya evacuando todos con mascarilla porque el humo ya pues era esto parecía un infierno las llamas altísimas que se miraban desde la casa por su parte la Secretaría de Riesgos dio a conocer que en el sector de Nayón se evacuó a 45 personas es por ello y las afectaciones en la calidad del aire y caída de ceniza que el Ministerio de Educación anunció que en 22 instituciones educativas las clases serán no presenciales la autoridad aclaró que la no presencialidad se mantendrá durante 24 horas es decir hasta este jueves y luego se evaluará la situación de los incendios forestales los mismos que para su control desplazaron 128 bomberos que hasta la noche de este miércoles continuaron incansablemente sus labores autoridades nacionales afirman que monitorean la situación y de ser el caso tienen un contingente listo para colaborar al cuerpo de bomberos de la capital y finalmente apagar las llamas muy bien y esta era la situación que se presentó el día de ayer en cuanto a las afectaciones algunas carteras de estado tomaron algunas medidas entre ellas del Ministerio de Educación donde suspendieron las clases de manera presencial y pasaron a virtual son 22 instituciones educativas que están ubicadas en Nayón Llanochico Zambisa Pifo y Tumbaco con esta información nosotros nuevamente retornamos con ustedes en estudios Carlos muy buenos días gracias Gustavo desde la capital y seguimos con la preocupante situación por los incendios forestales que se registran a nivel nacional este miércoles 4 de agosto según el último reporte del servicio de gestión de riesgos se registran 17 incendios forestales activos a nivel nacional las llamas afectan tanto áreas rurales como zonas cercanas a poblaciones lo que ha generado preocupación entre las autoridades y ciudadanos entre las provincias afectadas tenemos a Pichincha con 5 incendios con focos importantes en áreas montañosas en Azuay con 3 incendios que amenazan zonas agrícolas en Loja con 3 incendios que afectan zonas de reserva ecológica en Babura con 2 incendios que afectan principalmente a la vegetación nativa Cotopaxi con 2 incendios también en áreas de muy difícil acceso y por último Guayas con 2 incendios uno de ellos cerca de áreas habitadas las autoridades han desplegado recursos para contener las llamas pero la situación sigue siendo crítica en varias de estas provincias 6 de la mañana con 39 minutos y es momento de una pausa amigos tras devolver mucha tensión algo increíble una rata sí una rata mordió a un familiar de un paciente en el hospital Teoro Medonado Cardo Beníez las autoridades se pronunciaron sobre este tema y tenemos el detalle y además los moradores de La Alborada en la segunda etapa llevan meses con luminarias que no funcionan Sofía Huirros entrega un avance a esta hora Sofía Compañeros así es nosotros nos trasladamos hasta este punto del norte de la ciudad a este llamado de la ciudadanía pues para ellos denuncien en este caso que algunas luminarias en el sector sobre todo esta la más importante en este callejón bastante transitado no funciona desde noviembre del año pasado ya han tenido varios ya han hecho varios requerimientos a la empresa encargada en este caso pero no han recibido alguna respuesta ellos están preocupados la inseguridad crece en el lugar entonces más adelante les tenemos los detalles de lo que está pasando en este punto de la ciudad Estamos de vuelta con más información amigos gracias por seguir con nosotros le contamos pese a los constantes reclamos que han hecho los moradores de La Alborada segunda etapa sus luminarias siguen sin funcionar obligándolos a permanecer a oscuras Hacemos contacto con Sofía Wir que nos tiene detalles de esta denuncia ciudadana adelante Sofía te escuchamos buen día Buen día Carlos Valer y amigos televidentes así es nosotros aquí pues reportando y también viniendo a este llamado de la ciudadanía en torno a varias luminarias que están afectadas en el sector si producción nos ayuda con tomas de esta madrugada podemos ver este callejón en este caso muy transitado por los vecinos que nos han contado pues está totalmente oscuro la preocupación vecino aquí es la inseguridad de noche ya no pueden caminar por este sector y también el tema de que no solamente es en este punto son varias manzanas también las que tienen este problema así es buenos días sí son varias manzanas este es un punto en el cual está dañada el poste ya se han hecho los reclamos a Senel Senel hasta el momento no ha venido a inspeccionar y este es un punto en el cual mucha gente o sea pasa viene a transitar todo eso como ustedes verán y lastimosamente este punto es oscuro es muy muy oscuro no la luminaria no ha servido ahí está justamente pasando las personas me imagino que la noche también bastante gente la gente que regresa del trabajo claro exactamente o sea las personas aquí pasan pasan a veces pero como le dije el punto es oscuro demasiado oscuro entonces sí le hemos pedido a Senel por favor vengan a que por favor arreglen esa luminaria que está ahí no solamente eso también se ha pedido porque tengo del lado de la manzana X perdón de la manzana Z un poste que está a punto de caerse o sea ya no tiene la base del poste entonces y pero hasta el momento no han hecho ni siquiera presencia a los señores de Senel nos dicen los vecinos compañeros y amigos televidentes que ellos ya llevan tres en este caso reclamos a Senel para que ellos puedan venir hasta la alborada segunda etapa y puedan revisar justamente las luminarias que están dañadas los postes como nos decía el vecino que ya están a punto de caerse pero en este caso no han venido son tres veces desde noviembre del año pasado que ellos están reclamando esto y que como lo decía el vecino este es un callejón importante por aquí las personas se transitan a diario estudiantes personas que van al trabajo pero lamentablemente las noches la inseguridad ya no lo permite de hecho nos están contando bastantes robos de artículos de carros pasan por el sector robos a personas de hecho aquí solamente a tres cuadras esta semana le robaron a un vecino entonces importante importante lo que nos dice el vecino estamos exactamente en la manzana AF AF es donde está esta luminaria que no está funcionando la otra está en la manzana Z es lo que nos dice el vecino para que en este caso las autoridades correspondientes en este caso Senel venga pueda en este caso pues hacer las obras necesarias los vecinos están preocupados por el tema de la inseguridad y sobre todo compañeros y amigos televidentes que no pueden transitar sobre todo en la noche en la alborada segunda etapa les mencionábamos son las manzanas en este caso AF y la Z las que están comprometidas las que están oscuras las que están en este caso pidiendo los vecinos que sean intervenidos ustedes tienen más en estudio compañeros buenos días gracias Sofía por la información esperemos que hay una pronta respuesta para los habitantes de la segunda etapa de la alborada meses enteros con luminarias dañadas en horas de la noche madrugada completa oscuridad en la peor crisis de seguridad que atraviesa el país esto realmente es un sin sentido 6 de la mañana con 46 minutos y a continuación les contamos que una rata mordió al familiar de una paciente en el hospital del guía este hora mencionado carbo y esto ocurrió mientras la afectaba tiraba a su mamá en una de las habitaciones hablando de sin sentido las autoridades de la casa de salud anunciaron que se realizará una limpieza profunda bueno por lo menos vale para esto puertas apolilladas y en mal estado baños sucios y la falta de medicamentos insumos son algunas de las situaciones que denuncian los usuarios de este hospital Cecilia quien llamaremos así por seguridad ingresó hace nueve días con su madre por emergencia al hospital Teodoro Maldonado Carbo ella actualmente se encuentra en el piso 3 de sala de recuperación la madrugada de este miércoles una rata mordió una de sus manos esto mientras descansaba sobre sábanas en el piso pero la denuncia no termina aquí ya que la mujer afectada menciona que los baños de esta casa de salud estarían sucios y parte de la infraestructura del hospital está dañada ante esto el gerente general es un asco perdóname la expresión pero son un asco dan asco no tienen una higiene adecuada el día de la noche me picó una una rata me mordió a las 3 y media de la mañana más o menos los baños son un asco y los baños tenemos que utilizar los familiares y los pacientes el aire acondicionado no sirve no sirven las camas las paredes tienen modo las instalaciones eléctricas tampoco sirven o sea no vale nada 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 la limpieza medio limpian y nada más además la mujer mordida por la rata tuvo que comprar su propia antitetánica ya que en el hospital no había ante eso el gerente general de este hospital mencionó que el tema de la rata sería algo aislado pero que empezarán con la labor de des primera noticia que me llena de que un robo amortiguo a uno de nuestros usuarios en este caso el familiar de un paciente que es un hecho aislado es un accidente que tenemos que trabajar tenemos que empezar a hacer una desinfestación sobre todo empezar a ver cómo podemos trabajar en procesos para evitar que estos acontecimientos se vuelvan a ocurrir además usuarios que se encontraban en los exteriores del hospital también denunciaron falta de medicina e insumos además de insalubridad la verdad que cada vez que vamos al seguro nos van a comprar insumos médicos porque no hay cosas como básicas como guantes y ringuillas y en caso de la limpieza da mucho que decir porque las paredes están todas deterioradas o no los vallos son sucios no los alcanzan a limpiar pero no sé no hay no dañen casi los remedios que mandan hay que comprar en la calle el pedido de los usuarios es uno que se mejora el tema de la limpieza en esta casa de salud y piden no normalizar que exista esta clase de plagas deambulando en los mismos lugares donde descansan y se recuperan pacientes vamos a valorar lo bueno y lo mal lo bueno es que las autoridades de esta casa de salud salen a dar la cara eso es positivo dentro del hermetismo que hay por otros casos que son mucho más complicados en este hay una respuesta de parte de las autoridades el compromiso de mejorar el aseo lo malo dos cosas señores una es que los hospitales del IES no le están haciendo ningún favor al afiliado el afiliado recibe un descuento mensual de su salario para en algún momento acudir a esos servicios y no puede ser que cuando toque ese momento sean vejados maltratados atendidos en las peores circunstancias y lo otro es que si hay una rata caminando por ahí evidentemente por descartes hay bacterias intrahospitalarias y eso puede generar que los pacientes se compliquen y hasta que fallezcan así que es un tema realmente muy serio lo pronto se ha indicado que se hace una limpieza profunda en buena hora pero esperemos que estos casos no vuelvan a repetirse así es de la mañana con 50 minutos y le contamos ahora que la carrera de medicina es la de mayor demanda en la universidad de Guayaquil para evitar una sobresaturación ese centro de estudios prevé abrir nuevas carreras dentro de la facultad de ciencias médicas la universidad de Guayaquil estrenó nuevas instalaciones en la facultad de ciencias médicas entre ellas laboratorios aulas áreas de simulación y más se trata de la facultad con más demanda de la universidad si es una de las facultades que generalmente cuando hay las postulaciones para ingresos sobrepasan los 7000 postulantes siendo medicina la carrera más buscada por los bachilleres la carrera de ciencias médicas en la facultad de ciencias médicas la carrera de medicina actualmente tenemos 1900 estudiantes es la carrera más grande de medicina del país según estudiantes de esta carrera la escasez de cupos continúa siendo el mayor problema de la facultad todavía no hay suficientes cupos de hecho tengo entendido que la última oferta disminuyeron una gran cantidad de los cupos una carrera sumamente buscada por los estudiantes entonces mucha gente depende de esta universidad la facultad de ciencias médicas de la universidad ofrece un poco más de 340 cupos para sus 7 carreras disponibles de estos sólo 80 están disponibles para la carrera de medicina sin embargo los postulantes sobrepasan los 2700 es así que debido a esta sobresaturación de postulantes a la carrera de medicina las autoridades optaron por presentar nuevas carreras que próximamente estarán disponibles entre estas están laboratorio clínico fisioterapia estimulación temprana y octometría la introducción de estas carreras afirman que responde también a estudios del mercado laboral los estudios de pertenencia dicen que lo que ya es la carrera de medicina está sobresaturada por eso hemos bajado la cantidad de cupos de acceso pero hemos creado nuevas carreras en diferentes facultades para que tengan posibilidades distintas actualmente la universidad está buscando la acreditación de las carreras de medicina y odontología para que los graduados tengan más oportunidades de especializarse en el exterior con otros temas la patinadora artística guayaquileña Samia Alaba ocupa el primer puesto del ranking mundial de esta disciplina la deportista practica este arte desde los cuatro años de edad y su siguiente desafío es dejar su huella en una competencia internacional en Italia ella es Samia Alaba es una destacada patinadora artística cuya pasión por el patinaje comenzó a los cuatro años desde entonces ha dedicado su vida a perfeccionar su técnica y estilo en este deporte artístico esta disciplina consiste en realizar una serie de movimientos como saltos giros y secuencias de pasos al ritmo de la música en patines sobre una pista yo siento que fue como un amor a primera vista es más yo no conozco una vida sin patinaje realmente voy 18 años de vida deportiva empecé a los cuatro tengo actualmente 22 entonces para mí ha sido más el tiempo que he estado sobre patines que fuera de su esfuerzo talento y consistencia la han llevado a alcanzar el puesto número uno en el ranking de patinaje artístico a nivel mundial un puesto que la llena de orgullo yo he conseguido gracias a dios más de lo que algún día me propuse más de lo que algún día pensé entonces este primer puesto en el ranking mundial 2024 ha sido increíble me encanta poderle dar este logro al ecuador entero me encanta que esté a nivel mundial en un puesto en el que todo el mundo lo vea me encanta darle esta satisfacción a mis papás que han sido siempre los número uno apoyándome su profesora Diana Portalanza resalta que el éxito de Samia se debe en gran parte a la consistencia y la pasión con la que se entrega a este deporte convirtiéndola en una referente para niñas y jóvenes que practican esta disciplina Samia lleva muchísimos años patinando y la verdad es que es alguien que cuando se propone algo lo logra puesto cada vez la vara más alta para que todas las niñas de acá sepan que igual pueden llegar para Samia Alava este deporte se ha convertido en su motor de vida transmitiendo emociones a través de cada movimiento y deslumbrando a quienes tienen el privilegio de verla en acción me encanta esforzarme todos los días para cuando termino una competencia más allá del lugar lo hago bien sentir wow o sea valió la pena por fin lo logré lo hice que increíble y es una felicidad que dura mucho tiempo actualmente la joven deportista se está preparando para el mundial de patinaje artístico que se va a desarrollar en Italia con la meta de seguir rompiendo récords y dejando el nombre de nuestro país por lo más alto estaremos atentos sin duda a esta competición pero que eso sirva de ejemplo para todas las niñas y jóvenes que buscan seguir sus pasos de que soñar en grande se puede y pueden plasmar sus sueños de ser la realidad un talento y una carrera dignas de imitar con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con más siga con nosotros de que soñar